Yeah, quien soy yo, el genio, tu cantante con flow Esta canción va dedicada para todo aquel que no saben quien yo soy Y para ellos que si saben, pero no quieren saber de mi Yeah, got a flow production, creative music, algo genial Yeah, quien soy yo, el cantante con flow Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, no te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo Quien soy yo, el cantante con flow Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, no te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo El reciclado con panique, contrato firmado, no me jodan a mi Metiendo mano como es así Entonces no se pongan pa' mí Quien soy yo, el cantante con flow Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, no te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo Hablando claro, hay muchos que me quieren viajando Ellos siguen criticando Mientras yo sigo subiendo a lo más alto No tengo tiempo pa' desencanto Yo no me tranco, yo simplemente canto Yo por favor líbrame de lo malo Yo sigo pa' los de ellos que sigan hablando Quien soy yo, el cantante con flow Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, no te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo Quien soy yo, el cantante con flow Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, no te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Quien soy yo, el que se queda con todo Hay un cantante y te enseño cómo se cancha Tienen que respetar, no son iguales Pa' grabar conmigo necesitan más vocales I'm the genie out of the barrel Con solo un deseo yo te acabo de rollo a rombo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me dicen el niño porque todo lo pasó ¿Quién soy yo? Un cantante con flow ¿Quién soy yo? Es que se queda con todo ¿Quién soy yo? No te pongas brutal Me dicen el genio porque todo lo puedo Yeah, ya tú sabes Ya sabes quién yo soy El genio Tu cantante con flow Algo genial Quiero Flow Productions Me tengo manos como wey Oh no Oh no Na, 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 na Algo genial Genial